Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? La vida es demasiado corta, ¿para qué desperdiciarla? Si el cuerpo vuelve al polvo, ¿a dónde va mi alma? Cada uno tiene el poder de elegir, la salvación es personal, no te voy a eludir. El Señor Jesús es nuestro único Señor y Salvador, mediador del nuevo pacto, y su sangre derramada habla mejor. No sigan ignorando su amor, demostrado en el sacrificio, entréguenle la vida por completo a su servicio. Dios cuenta con nosotros, para rescatar a los perdidos, dar vista a los ciegos, y despertar a los dormidos, que están con las vendas espirituales en los ojos. Necesitamos cortar las cadenas, y abrir los cerrojos, que esclavizan a la humanidad, porque ¿dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad, y eso es lo único que me conforta, porque la vida es demasiado corta. El tiempo se acaba, pero parece que a nadie le importa, los días fueron acortados, por causa de los escogidos, porque Jesús viene en camino, y la vida es demasiado corta. Muchos son llamados, pero pocos los he escogidos, cuantos estuvieron en la fe, pero quedaron en el camino, esta es una alerta, para que despiertes, Dios perdona tus pecados, si te arrepientes. También anduve perdido en mi juventud, caminando por el valle de sombra y de muerte, hasta que encontré la vida, en el Señor Jesús, y me sacó de la oscuridad, para llevarme a la luz. Soy libre, porque Cristo me mostró la verdad, y la acepté con fe y humildad, escuchando y practicando su palabra, escrita en el Evangelio. Es salvación para mi alma, medicina para mi cuerpo, y refrigerio para mis huesos. Si evité la celda, es para mostrarte mi progreso. Le entregué toda mi vida a su servicio, después de todo, Él se entregó por mí en sacrificio, y en mi corazón, fue plantada la semilla, voy a seguir perseverando, en el altar de rodillas, haciendo discípulos, hasta su venida, porque el talento no se puede enterrar, se multiplica, el que conmigo no recoge, desparrama, su palabra no se extorta, y el tiempo se nos acaba, porque la vida es demasiado corta. En los últimos tiempos, las personas ya no se soportan, el amor se enfrió, y vendrá el terror repentino, porque Jesús viene en camino, y la vida es demasiado corta. Así es, T.J.E. desde Chile, y llorarse con esta nueva lírica de salvación, la vida es demasiado corta, y debemos guardar nuestra salvación, perseverando hasta el fin, para ser un vencedor. Cuida que nadie quite tu candelabra, acércate a Dios, para que se aparte el diablo, manifiesta la fe, junto con las obras, porque el alma en el reino de los cielos es eterna, y la vida en este mundo es demasiado corta. Demasiado corta. Demasiado corta. Empatia de la Iglesia de Jesús. Gracias.